Vamos a quitar la cuenta Google al OnePlus McLaren. Cambiamos el idioma, seleccionamos Español y le damos a Comenzar, Aceptar acá, Aceptar, No gracias, No gracias, No gracias, Rechazar. Seleccionamos nuestra red WiFi, colocamos la contraseña de nuestra red, Conectar. Una vez se conecta, volvemos atrás, 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 hasta acá. Acá le damos clic encima a Cambiar el idioma otra vez. Deslizamos hacia abajo y buscamos el idioma que empieza con PY. PY clic encima, seleccionamos acá el primero, clic encima acá al cuadro amarillo y a la letra de la derecha, acá a la letra de la derecha y acá ahora al cuadro azul de la izquierda, al cuadro azul de la izquierda, al cuadro azul de la izquierda y acá le damos un clic atrás. Clic encima acá el símbolo de más y añadir. Clic encima el símbolo de más otra vez. Presionamos acá encima de este círculo y mantenemos presionado hasta que cargue una ventanita. Acá en esta ventanita seleccionamos acá queer el segundo de abajo y volvemos a presionar el mismo círculo otra vez. Acá en la ventanita le damos clic encima a las letras en azul. Clic encima acá abajo al cuadro azul. Deslizamos hacia arriba, esta letra que tiene la flecha hacia la derecha, clic encima. Clic encima acá arriba los tres puntitos. Clic encima acá a la segunda letra de abajo. Y acá clic encima al segundo, al que dice Switch Access. Este de acá abajo, clic encima. Clic en el centro del video que aparece. Clic encima acá a las letras en blanco. Y acá le damos clic encima al cuadro azul. Clic encima a la letra de la izquierda. Clic encima acá arriba a la barra de direcciones. Y escribimos YENSI con Y. Y aunque se los atviamente despliega. Efrp.blogspot.com. En aplicación más you see the screen. En fin. Clic encima a la flecha de siguiente. Clic acá en el centro a la flecha para abrir el blanco. Clic acá a la X, deslizamos hacia arriba FRP VN RUN, clic encima Clic acá a FRP VN RUN Acá clic encima a la X Acá a OK Y acá esperamos que se descargue Clic acá a la X Y acá cuando se descarga le damos clic encima a las letras en azul Clic encima acá a la letra de la derecha Este botoncito acá que está apagado lo activamos Clic atrás Clic a la letra de la derecha otra vez Y acá esperamos que se instale Una vez se instala le damos clic encima a la letra de la izquierda Clic encima acá arriba al cuadrito de las pestañas Clic encima acá a la ventana de aplicaciones para FRP Y ahora le damos clic encima donde dice Open Selling App Open acá, Open Deslizamos hacia arriba Clic acá donde dice CN Tema Este de acá que tiene el icono de la trojita de configuración Acá donde dice Gboard, el segundo, clic encima Y acá donde están los idiomas, clic encima el primero Clic encima el símbolo de más Español, clic encima Presionamos encima del idioma que agregamos Y lo rastramos hasta el principio Clic atrás Atrás Accesibilidad, clic encima Menú accesibilidad, clic encima Y acá lo activamos Permitir Listo Volvemos atrás 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 otra vez Deslizamos hacia arriba Aplicaciones y notificaciones, clic encima Ver todas las aplicaciones, clic encima Deslizamos hacia arriba y buscamos la aplicación de servicios de Google Play o Google Play Services Servicios de Google Play, clic encima Y acá le damos a Inhabilitar Inhabilitar la aplicación Volvemos atrás Atrás otra vez Atrás Acá deslizamos hacia arriba donde dice Cuentas, clic encima Acá donde dice Añadir Cuentas, clic encima Y acá donde dice Google, clic encima Acá le damos a Continuar Y acá Aceptar Si no tenemos una cuenta Google Le damos a Crear Cuenta Pero si ya tenemos una Le damos clic encima donde dice Correo Electrónico o Teléfono Y colocamos nuestra cuenta de Google Le damos a Siguiente Colocamos la contraseña de nuestra cuenta Siguiente Acá le damos a Acepto Y acá le damos a Cerrar Aplicación Acá tenemos la cuenta añadida Volvemos atrás Deslizamos hacia arriba Aplicaciones y Notificaciones, clic encima Ver todas las aplicaciones, clic encima Deslizamos hacia abajo y buscamos la aplicación de Google Play Services o servicios de Google Play Servicios de Google Play, clic encima Habilitar Le damos acá un clic atrás Y verificamos que esté habilitada Que no diga ni habilitada Clic encima acá al icono de Inicio de Sesión Y ahí tenemos Asisten Perfecto Volvemos atrás, atrás, atrás Atrás Presionamos el botón de Encendido Reiniciar Y esperamos que el teléfono se reinicie para continuar con la configuración ¡Suscríbete! 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 Y aqui Asisten Aceptar acá y aquí y aquí y aquí aceptar y aquí Asisten 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 no copiar y acá nos sigue pidiendo la cuenta nos pide que comprobemos nuestra cuenta volvemos atrás, 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 hasta acá acá le damos clic encima a cambiar el idioma otra vez buscamos el idioma que empieza con PY otra vez lo seleccionamos clic encima el primero otra vez y acá le damos clic encima al cuadro amarillo clic encima acá al cuadro de la derecha a la letra de la derecha, clic encima clic encima acá al cuadro de la izquierda al cuadro de la izquierda, al cuadro de la izquierda, clic encima atrás y acá le damos clic encima al símbolo de más y añadir, clic encima al símbolo de más otra vez y acá presionamos encima del círculo otra vez, seleccionamos acá las letras en azul, clic encima acá al cuadro azul, deslizamos hacia arriba la letra que tiene la flecha hacia la derecha, clic encima, clic encima acá arriba los tres puntitos, clic encima la segunda letra de abajo y acá seleccionamos switch access, el segundo otra vez, clic en el centro del vídeo que aparece y acá clic encima a las letras en blanco, le damos clic encima acá al cuadro azul que es actualizar y acá le damos clic encima al cuadrito verde, esperamos un momento que cargue y acá vamos a colocar la misma cuenta que colocamos ahorita, presionamos encima del círculo acá y seleccionamos query, colocamos la misma cuenta que colocamos ahorita, viene acá, la seleccionamos, le damos acá al cuadrito azul, colocamos la contraseña de nuestra cuenta y acá le damos al cuadrito azul otra vez, al cuadrito azul de nuevo, esperamos un momento, acá al cuadro azul, al cuadro azul otra vez y ahí empieza el proceso de actualización, perfecto, ya ha agregado nuestra cuenta, volvemos atrás, 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 hasta acá, cambiamos el idioma, seleccionamos español, comenzar, aceptar acá, aceptar, no gracias, no gracias, no gracias, no gracias, no copiar, no copiar, omitir, omitir otra vez, más aceptar, saltar, 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 si saltar, siguiente, 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 acá amplio atrás, inicio atrás, le damos a siguiente, iniciar, realizamos hacia arriba, permitir acá, entendido, ajustes, clic encima, realizamos hacia arriba, sistema, opciones de recuperación, clic encima, volver al estado de fábrica, clic encima, borrar todos los datos, borrar todos los datos, esperamos un momento, el teléfono se reinicia automáticamente, inicio, inicio el proceso de borrado, y ahí se reinicia automáticamente, esperamos que inicie para terminar la configuración. cambiamos el idioma, seleccionamos español, comenzar, aceptar, aceptar, no gracias, no gracias, no gracias, no gracias, rechazar, omitir, continuar, siguiente, más, aceptar, saltar, 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 si saltar, siguiente, acá seleccionamos reciente atrás, siguiente, iniciar, permitir acá, utilizamos hacia arriba, entendido, ajustes, utilizamos hacia arriba, OnePlus 6T, Android 10, y todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!